No es para presumir, pero soy un hombre de palabra. Pues yo tengo otros datos. Los compromisos se cumplen. Yo tengo otros datos. Sostengo que el pueblo está feliz, feliz, feliz. Lo que se dice feliz, yo no está. Yo tengo otros datos, pero sí le creo. Yo tengo otra información. Bienvenidos a Señor Presidente, yo tengo otros datos, donde seguimos y seguimos, y ya paren esta lluvia de ideas, esta lluvia de nuevos acontecimientos que están ocurriendo en el país, como una denuncia de venta de niñas, aunque ustedes no lo crean, en México todavía siguen ocurriendo ese tipo de situaciones. Ya se adquirió una refinería. También hay un estudio que reveló lo que mucho tiempo atrás se les advirtió, se les avisó en este podcast, y es que los que más iban a estar afectados durante la pandemia y los, bueno, los números de la pandemia como tal, iban a ser la clase obrera, la clase de amas de casa. Entonces, este día me acompañan Suriel Edizondo, Carlos Cerredondo, mi nombre es Carla Guadarrama, esto es Señor Presidente, y antes de empezar, ¿dónde está Coguanín? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Por qué no está? Hemos prometido mucho a la audiencia que vamos a hacer un programa de eso, pero el presidente no deja de salir con novedades, con temas a los que tenemos que estar respondiendo y respondiendo. Como el día de hoy, que se está grabando este podcast, se anunció la compra de una refinería como tal. Suriel está de fiesta, porque se compró una refinería, ya está cumpliendo, ahora sí, Suriel. No, 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 fíjate que justo por eso, bueno, para la gente que aún no se entera, porque, bueno, ocurrió el día de ayer desde temprano, Pemex anunció que no adquirió una planta de cero, digamos. Desde 1993, Pemex tiene participación en una refinería ubicada en Houston, Texas, de nombre Dick Park, que actualmente estaba siendo operada por Shell Company. Entonces, lo que hizo Pemex fue adquirir las acciones del 50%, un poco más, de la participación que tenía precisamente Shell, pues en este plan que tienen para ampliar la capacidad de refinación de hidrocarburos en Pemex, ¿no? Y con ello, pues, según lo que ha anunciado López Obrador, pues, hacer autosuficiente el abasto de la gasolina, de diésel, de turbosina que necesita el país, ¿no? Que junto con las obras de la refinería de Dos Bocas, junto con la inversión que se le está dando a las seis refinerías que se encuentran actualmente en el Sistema Nacional de Refinación, pues, bueno, se complementa esta estrategia que tiene como fin que al finalizar su sexenio, pues, se logra esta estabilidad en la que Pemex produzca las gasolinas que consumimos los mexicanos. En ese sentido, pues, llama mucho la atención el momento en el que está haciendo esta adquisición el gobierno mexicano. ¿Por qué? Porque, pues, sabemos que hay... Pues, sobre todo el anuncio, ¿no? Claro, no. El anuncio, sobre todo el anuncio, no tanto como la adquisición. Pues, el anuncio y un poco la adquisición, Carlos, porque si algo hemos sabido el último año ha sido de inicios de reconversión de industria automotriz, de fechas que se ponen límites en la Unión Europea, en Canadá, en Estados Unidos, en las propias automotrices que se ponen fechas de que en 2035 ya no van a fabricar vehículos de combustión interna, sino que serán vehículos eléctricos. La estadística que prevé que para esa fecha el 60% del parque vehicular más o menos sea eléctrico. Y en ese contexto, pues, México adquiere una refinería, ¿no? Para no ser nosotros, que no somos expertos en economía quienes hagamos el análisis de esto, bueno, invitamos al doctor Serrano a que nos diera una explicación. Él es economista de la Universidad Autónoma de Coahuila. Él es doctor en economía. También tiene participación acá con organismos empresariales. Y bueno, creo que es una voz autorizada para podernos hablar sobre el tema. Si gustan, lo escuchamos. Venga. Llama la atención que se está haciendo en este momento, pero no llama la atención en el sentido financiero. Porque están comprando, de hecho, esa refinería ya tenía una participación importante en las acciones de parte de Pemex. Entonces, literalmente, ante la caída del precio de las acciones, que esa es la razón que llevó a Pemex a comprar esta refinería, pues la verdad es que se compró en una ganga, ¿eh? O sea, desde el punto de vista financiero y de planeación estratégica, muy buena idea. La verdad es que ahí lo que preocupa un poco más que nada viene a ser la parte de que si Pemex en general y México tienen la tecnología necesaria para poder aprovechar una industria que está en decaimiento y que puede dar precisamente esa autonomía en términos de la producción de gasolina, que eso es lo que más se busca. Entonces, suena razonable la estrategia. Pues la refinería se compró a muy buen precio, un precio rematado, pero sabemos que México va a tener petróleo, en el mejor de los casos, 15 años más. Entonces, se tendrá que analizar todavía con más cuidado hasta dónde se pretende llevar esta inversión, junto con Dos Bocas, junto con, por ejemplo, hace tres semanas que estuvo en Cadereyta, en la refinería también, pues ver hacia dónde se va a impulsar toda esta estrategia de la producción de hidrocarburos, porque la declaración principal es que no va a subir la gasolina. Entonces, bueno, la gasolina se ha subido desde el punto de vista de la comercialización, no de la producción, hay que ser muy, muy claros. Pero el riesgo de la venta no le incurre el gobierno, le incurre el comercializador. Entonces, suena razonable, es un momento precario como para hacer una inversión de este tipo, porque ya vamos de salida en ese tipo de tecnologías. De hecho, ya se habla de que para el 20, 30, el 60% de los nuevos automóviles van a ser eléctricos. Entonces, no estoy tan seguro que en el mediano plazo pueda ser una buena inversión. Pero, pero en este momento, así lo digo claramente, es una buena inversión, porque se está comprando a través de las acciones, no de la empresa en su totalidad, sino a través de participación accionaria, el 100% del valor de la referencia en Houston, y se está comprando a precios literalmente de remate. Pues ese es un resumen de la conversación que se tuvo, que, bueno, se podrá salir un poco más completa en la versión impresa de Vanguardia. Pero, pues, dice que el análisis, básicamente lo que nos exponía el doctor era que en el análisis económico parece razonable la medida de López Obrador. No así, pensando en el mediano y largo plazo, pues, con el tema de las gasolinas, el uso de combustibles fósiles y la reconversión de la industria automotriz. ¿Qué les pareció a ustedes el anuncio de Pemex a menos de dos semanas de la contienda electoral? A mí me quedé, yo me quedé con la impresión, con la explicación de Antonio Serrano Suriel, de que este es un anuncio parecido a que alguien hubiera dicho, agarré una ganga y me vendieron muy barata una fábrica de carburadores, justamente cuando el fuel injection va a pasar a ser el estándar de la industria. Bueno, fíjate que hablamos de eso un poco también y refiere a algo interesante. Si bien es cierto que para 2035 hay algunas marcas como General Motors, como lo que antes era FCA, han dicho que van a terminar su producción de vehículos de combustión interna, lo cierto es que él explicaba algo. En México, el promedio de, digamos, de modelo que tienen los vehículos en el país, en México, son aproximadamente un desfase de 10 años. Si a eso le sumamos los modelos que habrá para 2035 y que la gente todavía seguirá comprando, él estimaba que finalmente, o que, bueno, refería a proyecciones internacionales en las que se señala que todavía es como para 2060 que se espere que realmente desaparezcan los vehículos de combustión interna. Entonces, en ese sentido decía que no estaba tan descabellado y que lo interesante, o lo que él veía un poco que le quedaban dudas es si se va a usar en una refinería que está en Estados Unidos, que está en medio de un sector como el estado de Texas que vende petróleo a prácticamente el mismo precio que México y con líneas de distribución mucho más baratas que llevar de aquí el combustible, si finalmente, sí, refinaremos nuestra propia gasolina, pero con combustible de Estados Unidos, ¿no? Eso no ha quedado claro por parte del gobierno mexicano y, bueno, serán las cosas que se irán, me imagino, revelando en los próximos días. Pero, a ver, a mí me saltan como tres puntos, ¿no? Primero, el INE lo tomará en cuenta esto como algo de propaganda. Y el segundo es el hecho de, el mismo doctor Serrano lo mencionaba, estamos visualizando que México tiene este tipo de reservas como por 15 años, si no me equivoco, lo mencionó. Entonces, ¿a qué le estamos apostando mientras la gran parte de la industria está yendo para otro lado, para el futuro? Bueno, más que el futuro, para realmente el presente, y estamos viendo cómo están los recursos y México sigue apostando por el pasado, ¿no? Como tal, son 15 años que te dan seguridad a ti como país, a ti como presidente, para poder, pues, seguir siendo estable y seguir cumpliendo al menos hasta lo que le toca o hasta lo que tenga él de vida. Te dan seguridad de que te instales en el pasado. Esa es toda la seguridad que te da esto. Bueno, él... Porque ese es el gran problema. Él sí hacía énfasis, Carlos, él sí hacía énfasis en que hoy por hoy sí es una necesidad del país subsanar ese déficit de gasolinas. Porque dice que realmente, aunque el costo del petróleo, incluso hasta de la misma producción, efectivamente no se ha elevado y que es donde dice que AMLO miente un poco, ¿no? Porque AMLO dice la verdad cuando dice que él no ha incrementado los costos de las gasolinas, ¿no? En el tema de elaboración de la gasolina. Pero dice que el problema real viene con la distribución y con todos los demás insumos que acaban repercutiendo en el precio para el consumidor y que tienen que ver con los establecimientos ya, ¿no? Dice, fíjate, puso... Por eso, pero pues es que a mí lo que me importa es cuánto pago yo. Claro. Sí, claro. ¿Cuánto pago yo? Fíjate, no me había yo puesto a analizar un tema que tiene que ver con que la mayoría... Cuando uno piensa en salario mínimo en México, la verdad es que nos cuesta ubicar gente que gane el salario mínimo como tal, ¿no? Como que las grandes referencias siempre son las personas que reciben propina y ubicamos a gente como a los trabajadores de restaurantes o de restaurantes bares, ¿no? Meseros, barmans, etcétera. Pero él hacía énfasis en algo. Dice, bueno, López Obrador en su gobierno ha subido el salario mínimo. Dice, y uno de los sectores en los que impactó y por lo que los distribuidores acaban elevando los costos de las gasolinas para recuperar ese pago que tienen que hacer a salarios mínimos es, por ejemplo, en el tema de las gasolineras, ¿no? Entonces, él decía que entre eso, entre el encarecimiento de la luz, entre muchos factores que son externos a la producción de la gasolina, sí se acaba encareciendo el combustible y es lo que tenemos hoy en día. O sea, llevamos dos meses seguidos, marzo y abril, con los precios promedio más caros en todo el país en la historia de México. No, pues es que... Los precios de la gasolina, ¿no? Con gasolina arriba de los 20 pesos. Sí, no, la estadística es una herramienta que sirve para presentar las cosas como no le conviene, ¿no? Al final, y bueno, seguro eso dirá el presidente respecto de esta estadística que publica la UNAM el pasado fin de semana, Carla, en la cual dice, pues, con la novedad de que era cierto lo que se temía. La pandemia le pegó a los más pobres. Claro, justo como está ahorita diciendo, Suriel, esta clase trabajadora o esta parte de la sociedad mexicana como tal, tan solo el 94% de los mexicanos que murieron por COVID eran amas de casa, eran personas retiradas, eran obreros, eran personas realmente con unas condiciones económicas adversas. Pero hay que recordar que el doctor Hugo López-Gatell, el 22 de junio del año pasado, casi un año dijo, gente con recursos importó el COVID a México. Y eso que tuvimos en México, y muchas veces lo señalamos, tal como se los compartíamos al auditorio al inicio de este podcast, desde el inicio de la pandemia, desde que veíamos venir esta ola a México, dijimos, aquí los especialistas tuvieron tiempo, aquí la gente tuvo oportunidad de poder prepararse, sobre todo para poder dar ayuda, ¿no? Para poder brindar a esta clase trabajadora que tuvo que salir a la calle a poder sobrevivir como tal. Y estamos viendo las consecuencias de al menos un número que es desolador, que es una realidad que estamos enfrentando, y que seguramente, digo, no, no, ahora sí que no estoy defendiendo al presidente, pero es un hecho que se replica y tal vez más números que se lleguen a compartir en Latinoamérica se puedan estar viendo similar. Sí, a ver, es una radiografía de algo, por cierto, que ya había adelantado la Organización Mundial de la Salud, que publicó a principios de abril un estudio de caso justamente sobre México en el cual planteaba que había sido muy mala la gestión de la pandemia. Bueno, ahora, que al presidente le encanta, ¿no? Decir, no, es que esos son estudios neoliberales, que haga el estudio de la UNAM. Ah, pues este estudio lo hizo la Facultad de Medicina de la UNAM. Y, entre otras cosas, dice, en México la baja escolaridad está asociada a condiciones precarias de vida y salud y a un mayor riesgo de muerte. No cabe duda que la COVID-19 ha afectado en gran medida a la población con menor escolaridad. Ese es un dato duro, concreto, que desnuda la incompetencia con la cual este gobierno trató la pandemia y que desmiente esta afirmación aberrante que ha hecho el presidente cada vez que hace uno de sus informes. Ya no sé en qué número vamos, creo que en el 85, en sus informes de gobierno, y que dice que la estrategia que usó su gobierno sirvió para salvar vidas. Entonces, bueno, pues su estratega, el doctor Muerte, el doctor López Gatell, dijo el año pasado que en un escenario muy catastrófico, muy catastrófico, utilizó ese superlativo iba a hacer que hubiera 60 mil muertos en México. Pues ya vamos en cuatro veces eso, ¿sí? De ese tamaño. Bueno, y México, y México el cuarto país con más muertes por COVID en el mundo. Es impresionante. Y ya lo había dicho antes, señalaba yo la Organización Mundial de la Salud, que estableció en su documento que la respuesta de México al COVID-19 implicaba instituir algún nivel de responsabilidad político por un liderazgo y un desempeño deficientes en la atención de la pandemia. Han muerto demasiadas personas en este país por culpa de la incompetencia de un presidente que es un megalómano que quiere hacer las cosas, o sea, él de verdad se cree iluminado y por culpa de un pseudocientífico que sonaba de verdad convincente al principio y que terminó siendo un meronico de feria, que ha liderado esta estrategia de la forma más desastrosa posible, y hay que decirlo así porque el problema con eso es que le ha costado la vida a decenas de miles de personas, de seres humanos, de historias, porque ese es el gran problema con este gobierno, quiere reducirnos a números y sí, el número es inmenso, es catastrófico, es verdaderamente aberrante, es inconcebible decir que en México tenemos más de 220 mil personas muertas por esta pandemia, pero el asunto que hay que recordarles a quienes están detrás, a quienes son responsables de la muerte de la mayor parte de esas personas es que cada una de esas personas era una historia personal, era una historia individual, era un individuo de carne y hueso con nombre, con apellidos, con familiares, con amigos, con compañeros de trabajo, con vecinos, con personas que le querían y a quienes quería y eso es lo que la incompetencia de este gobierno ha cegado y hoy la UNAM, la institución educativa favorita del presidente, la que le dio, yo diría por lástima un título porque se tardó 14 años, hay que tener un nivel de incompetencia muy grande para tardarse 14 años en hacer una licenciatura, esa, la institución favorita del presidente, oye Carlos, 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 es carrera, no son carreras, es carrera, no carreristas, oye, se tardó, pero esto pareció un ultramaratón, oye, ahorita que dijiste ese número de cuántos años se tardó, imagínate que bajo los criterios de López Obrador de andar regalando, entre comillas, los honoris causa, cuántos, cuántos hubiera logrado en 14 años, ¿no? ¿Cuánta gente podría alcanzar de acuerdo al demo? Hubiera tenido el doctorado antes que la licenciatura. bueno, está cañón. perdón, nada más un punto, antes de que se me vaya, perdón, Suriel, que te interrumpa, pero la calidad también de, de, de la revisión, de la gente que se puede ir a revisar, nada más para recordar otro número, es que las muertes, el 92% de los decesos ocurrieron en instituciones, en instituciones públicas, ahí disculpen, de salud, aquí en el país, o sea, solamente el 2% de estas muertes fueron en hospitales privados, y a ese nivel estamos con, con esta diferencia que estamos. Y solo, y solo uno, de cada cuatro de los muertos, Carla, y tampoco hay que olvidar ese número, recibió atención en una medida de cuidados intensivos. Desolador. Ahora sí, Suriel. No, no, pensé que ya cambiamos de, de tema. No, bueno, está bien, está bien. No, es que, es lo que estaban poniendo en el chat. Oye, es que, no, 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 perdón, perdón. Oye, estábamos muy serios, estamos muy serios, estamos criticando acá, y de repente, nos llevaste las risas, pero, lo que sí está de risa, es esta forma misteriosa, en la que, eh, el presidente López Obrador, trae pique, ¿no? Pareciera que traía un pique con, con cierto personaje. Bueno, trae pique con muchos, porque todo aquel que no le quema incienso, que no se prosterna frente a él, que no es genuflexo, que no, le prende veladoras todas las noches, y no tiene un altar en su casa para deificarlo, pues él está, tiene un problema personal con esas, con esos individuos. El presidente solamente es afín o solamente siente simpatía por aquellos que han decidido renunciar a la capacidad de pensar, y entonces lo glorifican y lo convierten en una especie de semidiós y prohéroe de todos los héroes, patrios, aunque no haya hecho absolutamente nada, por lo menos nada digno de encomio, sino más bien muchas cosas dignas de crítica y de señalamiento, y de lanzarlo al lugar donde yo espero que terminará, que es el basurero de la historia. Y aquí creo que se puede combinar un par de cuestiones. Una de ellas es esta cuestión de su persecución personal, porque además la hipocresía le alcanza para decir que él no ha dado instrucciones, y pues todos lo hemos visto en directo, cómo le da instrucciones a su gato, por lo menos el gato favorito que tiene en este momento, que es el señor Herx Manero, un gato de angora ciertamente, pero gato al final de cuentas, que es un esbirro, es un lacayo, un individuo al que le truenan los dedos e inmediatamente se inventa una solicitud de orden de aprehensión, que no ha hecho más que dejarlos en ridículo durante la semana, porque el caso Cabeza de Vaca al final ha terminado allí en el pantano de la indefinición, porque supuestamente habían obtenido una orden de aprehensión, luego alguien dijo que nadie la había visto, luego trataron de hacer creer que Cabeza de Vaca había huido, Cabeza de Vaca dijo aquí estoy, se atrincheró aparentemente en la Casa TAM, que es la residencia oficial del gobernador del estado de Tamaulipas, luego iniciaron una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hay cualquier cantidad de artículos escritos en las últimas horas, en las cuales opinan constitucionalistas, se les consulta a los expertos en derecho internacional, en derecho constitucional, en derecho penal, para quedar en nada, y al final, justamente este lunes en la noche, cuando nosotros platicábamos en el programa Conversando con Ingrid Álvarez, que es una especialista en el análisis de la discusión digital, pues resultaba que nadie ganaba en este asunto, por lo menos en la medición en redes sociales, tanto el presidente como Cabeza de Vaca, como la Fiscalía General de la República, terminaban con unos números negativos inmensos, en la lectura de la conversación digital, pero, ojo, el que tenía la porción más grande de los positivos, de las opiniones positivas hacia él, era Cabeza de Vaca, es una pérdida estrepitosa, otro round más, en esta contienda electoral, en la cual parece que al presidente le falla el tino, porque la gente, sobre todo, en la medición del humor en redes sociales, lo que dice es, se trata de otra cortina de humo, para no hablar de lo importante, ¿y qué es lo importante? El colapso de la línea 12 del metro, que es, completito, un sapo, que se debe tragar Moreno. Oye, ¿cuántos y cuántos trucos están sacando del sombrero? Y no han podido quitarse eso, Yo nada más iba a comentar que, pero finalmente, Carlos, entonces sí les funciona, ¿no? Porque la gente no está conversando en torno a la línea 12, como tampoco está conversando en torno, ni siquiera a las propiedades que se revelaron del candidato de Morena en Sonora, que es exsecretario de Seguridad Pública, Durazo, con el gobierno de López Obrador, o sea, finalmente López Obrador sigue marcando la agenda, de qué se dice, qué se sigue, qué no se sigue, yo creo que finalmente sí le funciona, ¿no? No, ojo, por ejemplo, hay un dato que, si la gente consulta a López Obrador, la hora en la que más se consulta a López Obrador es como de 7 de la mañana, de 7 o 9 de la mañana, todos los días, esa es su pequeña ola que estamos viendo ahí, la mañanera, o sea, digamos, esta forma de estar queriendo marcar agenda, de querer estar marcándonos el ritmo a que son baila el país, quieras o no, o sea, una cosa es la que está proyectando él y su ejército de bots que están tratando de impulsar, y otra es lo que realmente la gente trata de contrastarlo con ese tipo de temas, quizá la línea 12 ha quedado un tanto de lado porque hay un caso de un feminicidio, está el caso de lo que justo tú decías de las casas, está el tema de Bartlett, hay varios casos que están saliendo a la luz como tal, vamos que, pero hay ciertas horas a las que todos bailamos, o gran parte de la gente que entra a los buscadores baila al ritmo del presidente, pero por ejemplo, Guerrero lo va a ganar Morena y nadie se va a acordar de Salgado Macedón, que es otro de los temas que logró batear López Obrador con, pero yo diría que Sobrado, a ver, Sobrado de López Obrador. tienes razón en eso, ya veremos cuando salgan los resultados de las urnas, por lo pronto, sí parece que al presidente le alcanza para seguir marcando la agenda, el problema que tiene es que en la conversación digital, fuera de este momento en el día que ya nos comentó Carla, en el cual él domina claramente la conversación, pues en el resto de la agenda del día, pues entonces cuando ya sumas todo, terminan con muchísimos negativos, de hecho, en la conversación digital que esta empresa Metrix, para la cual trabaja Ingrid Álvarez, ha estado midiendo a lo largo de la campaña, el partido que más negativos acumula es Morena, más del 70% de la conversación sobre Morena, son opiniones negativas, de hecho, una cosa increíble, es que por, pero, pero, pero es que eso no, no podría ser diferente, Carlos, no, porque nadie habla del PRI, nadie habla del PAN, no, es que sí, es que sí, es que sí, toda la conversación se centra, es que sí, toda la conversación se centra sobre Morena, pero es que sí hablan de ellos, pero que, que hablan, hablan lo que quiere decir el presidente de ellos, pero, porque ni tienen grandes candidatos, sin embargo, pues es que no tienen, díganme un candidato, díganme algo que, díganme algo, díganme algo, díganme un candidato, con quien acaba de dominar las redes sociales este fin de semana, no, a Samuel García, con su éxito, su versión ahora para rockeros, o sea, pero es un solo individuo acá en el norte, o sea, a nivel nacional, es un ejemplo, a nivel nacional, no se habla de candidatos del PRI, no se habla de candidatos del PAN, pero es que, solo se habla de lo que quiere decir el presidente de ellos, y obviamente, la conversación se centra sobre Morena. No, sí, a ver, hay una conversación en Morena, pero, lo que esta empresa hace, es desagregar las conversaciones, sí, y el asunto es que, cuando tú mides la conversación sobre Morena, y el ánimo que la gente tiene, tiene más negativos, que cualquier otro partido o coalición, sí, y, curiosamente, el único partido que tiene, más opiniones positivas que negativas, de acuerdo con esta medición, por cierto, curiosamente, es el PRI, ¿sí? Entonces, ojo, es un dato, ¿sí? Eso ya veremos, después de que salgan los votos de las urnas, si efectivamente al presidente le ha funcionado, o no le ha funcionado, esta estrategia, que, por un lado, se dedica a polarizar todos los días al país, a dividirlo entre buenos y malos, entre fifís y chairos, entre liberales y conservadores, de acuerdo con su muy particular óptica, y, o, si al final, lo único que terminó haciendo fue exacerbar las animadversiones que ya traía, por cierto, y que eran de más de la mitad de los electores que fueron a votar, perdón, de más de la mitad de los electores que estaban en el padrón electoral, porque se dice mucho eso de que el 53%, sí, pero el 53% votaron por él, de los que fueron a votar, no eran del 53% del padrón, ni está cerca de eso siquiera, entonces, vamos a ver, ¿qué pasa? Falta poco, ya nada más faltan dos fines de semana. Sí, si quieren, si quieren, podemos cambiar este nombre en lo que llegan las elecciones, llega el momento este decisivo de las urnas, señor presidente, ¿a quién va a atacar usted hoy? Es una buena idea. No, por supuesto. Para seguir, no, por supuesto, pero es que lleva así todo, todo el año, dos años y medio, o sea, la mañanera no tiene otro uso más que electoral, de ataque a sus rivales, de confrontación contra cualquier voz crítica, reportaje o señalamiento que hay en contra de su gobierno, eso es la mañanera, ¿no? Pero sí, sí, sí creo, desde la otra perspectiva, cuando lo hacía el PRI, por ejemplo, se alababa, ¿no? De que era la gran estrategia de generar que hablen de ti positivo o negativo, que lo que importaba en campañas es que se hable de ti. Hoy lo hace Morena y cuestionamos, ¿no? O sea, yo lo único que veo es que Morena es todo, en la constitución política de este país. Le salió lo chairo a Azuriel, le salió lo chairo. No, 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 vamos a cortar, vamos a cortar, vamos a cortar este punto porque ya estamos siendo, yo huelo como a parcialidad. Vámonos. No, es que ya estoy oliendo y sintiendo ahí alguien parcial. Si es que vamos a cortar, vamos a ir con la cumbia del mamut para todos entrar más relajados y para seguir enfocados. Así es que muchas gracias a todos por escucharnos hasta este momento. Por favor, compartan, déjenos sus comentarios. ¿Está de acuerdo o no? En que Azuriel se puso de este modo al final. Le salió el corazón, el corazón moreno. Así es que esto fue, señor presidente. Yo tengo otros datos. Mi nombre es Carla Guadarrama, me acompañó Carlos Arredondo, Suriel Elizondo y Coguanin. Aquí te seguimos esperando. Este es tu podcast. Ando comprando una. Así que no se pierda el próximo episodio con la cumbia del mamut. Con la cumbia del mamut. Con la cumbia del mamut. Pero, pero, pero ¿dónde estás, Uriel? Con la cumbia del mamut. Y que no le rasquen los huevos al toro. Que no le rasquen los temantes al mamut. Pero, pero, pero ¿dónde estás, Uriel? Es fácil, me saca el mamut. Y cuando llueve se gotea y moja su cuerpo. ¿Sí? Y que no le rasquen los huevos al toro.